Música Hola que tal, bienvenido, yo soy Alejandro Chávez y te voy a comentar que el fin de semana pasado fui a Huachimontones y en este video te quiero presentar los cambios que hay en el centro interpretativo Huachimontones para la mayoría de la gente más conocida como el museo, que está ahí a la entrada bien, bueno vamos a verlo, es este que estás viendo en tu pantalla, ahí está la entrada principal ahí está un acercamiento a la entrada principal y bueno la entrada principal sigue relativamente igual verdad, misma pintura, ahí vemos a los visitantes bien, acá se ve un poquito más con luz, entrando hay un tapete donde ves la zona ahí geográfica, por ejemplo el señor de la gorra, ahí está viendo pues dónde está Teuchitlán y cómo está, dónde está el volcán y los demás pueblos junto con su familia bien, al entrar y dar vuelta me di cuenta que tenían nuevas exposiciones como estas que estás viendo ahí en la parte de arriba a la izquierda está un bloque digamos de obsidiana donde al tallarla obtienes pedazos más pequeños que son los que pulen como son los que se ven abajo un tipo de cuchillos o navajas bien, en el corredor tienen nuevas vasijas, esto me dio mucho gusto de lo nuevo que han escarbado y bueno parece que son elementos originales, por lo menos estos que están aquí y son muy muy interesantes lo malo es que no sé si por falta de presupuesto o porque era domingo y no estaban los arqueólogos verdad, o por otra razón no había digamos como alguien experto que te pudiera dar una explicación entonces básicamente llegaba si era pásele y no había mucha información o algún experto al cual preguntarle sobre la antigüedad, el origen o la historia del descubrimiento de estos elementos bien, ahí mismo un poco unos centímetros más vemos ahí lo que sería un petroglifo de la clásica espiral y vemos también una cabeza de hacha bien, también estaban estas figuras que parecen originales me hubiera encantado que alguien me dijera si sí o si no en la parte posterior ves la mesa donde trabajan los arqueólogos ellos van entre semana esto fue un domingo, entonces pues no estaban por ahí como para poder preguntarles algo pero ves las piezas ellos usaban lo que conocemos nosotros como la deformación craneana hacia arriba por eso no es que se vean cabezones o turbantes claro tenían sus adornos de tela pero era la cabeza que ellos se deformaban esta cultura es milenaria se cree que había presencia desde 900 años antes de Cristo hasta aproximadamente unos 600 después de Cristo y como ves ahí las mujeres por lo menos la representaban de que llevaban los pechos al aire o sea eran desnudas de la cintura para arriba aunque si tenían pintada a veces la piel y con adornos con su falda muy bien seguimos aquí están algunos guijarros, pedacitos de ollitas y lo que me llamó la atención a la derecha es que por ahí está un sello aquí vemos el sello ya ampliado una figura ahí lo que hoy diríamos que es como dos garabatos pero que seguramente era un sello el cual podían imprimir pues en arcilla digamos recién hecha como barro recién mojado para que se quedaran estas imágenes y tal vez eran usadas como el equivalente de los sellos en Europa en las cartas ya ven que ponían cera y luego con un sellito así o con un anillo o con el del papa o algo así en las películas se ven pues acá podría ser algo similar bien hay un pasillo oscuro que es este que se veía bonito pero no estaba tan bien iluminado le pusieron arriba así como para que se vieran las estrellas y aunque se ve bonito en la parte de abajo si faltaba un poco más de iluminación en la parte de abajo por ejemplo también por la falta de iluminación esta imagen fue procesada si lo hubiera puesto tal cual como lo tomó el celular se hubiera visto demasiado oscuro y no podríamos ver ese esqueleto este es un una reconstrucción de lo que encuentran en las tumbas de tiro no ahí vemos el esqueleto de una persona que tenía cierta deformación craneal que cerca del pecho o el corazón tiene un caparazón de tortuga y que aquí no se alcanza a ver pero un poquito allá por la pelvis por donde podría estar digamos el pene tiene unos como caracoles si que eso nos ayuda a pensar que probablemente era un hombre y bueno vemos como los enterraban con las ollas este y otras cosas personales aquí estamos viendo algunos tipos de tumbas de tiro como ven algunas son de entrada por la izquierda y luego la cavidad mientras que otras este que como abajo a la derecha es una entrada muy muy de muchos metros y después había dos o más cámaras donde depositaban los restos de las personas esto es muy interesante porque además de México y Latinoamérica verdad los este esta cultura huachimontones milenaria los mayas este y pueblos más antiguos pues solo solo se encuentra en culturas como los egipcios bien aquí me llamó la atención esto es nuevo ven esa punta de lanza que estaba enorme ahí está mi mano claro sin tocarla estaba por encimita pero para que vean el tamaño enorme de eso no este y el diseño no como para que se encaje y se atore no sabemos si era para batalla o era para este animales pero muy muy impresionante aquí está otro que no sabemos si es un tallador verdad o afilador o para darle forma a la madera pero muy muy interesante aquí está otro para que vean el tamaño seguramente era una herramienta no este como las llaves que usamos ahora que que tienen diferentes medidas de un lado y de otro lado pues esto seguramente era usado para tallar diferentes herramientas este madera o algún otro elemento estaba esta figura excelentemente tallada de obsidiana que se ve como una florecita verdad o dos o dos pompis depende como lo veas tú este o como la parte de arriba con imaginación de un escarabajo excelentemente pulido aquí había un mapa para que te des una idea verdad este del occidente del país lo malo es que donde está este mapa antes había una maqueta muy buena y muy interesante y quitaron esa maqueta que estaba excelente y pusieron esto aquí aparece una garra de jaguar el tamaño era digamos natural eso es como el tamaño de mi mano este de hecho a los que crecieron con los thundercats se das de cuenta que es la garra de leono en obsidiana también excelentemente tallada y pues desgraciadamente como te digo no había nadie como para preguntarle si la encontraron aquí en huachimontones o lo encontraron en los alrededores y nada más lo pusieron como referencia pero está excelentemente tallada esa garra bien aquí en la pared esto ya estaba desde antes pero ahí está la república mexicana con los sitios donde han encontrado o bueno algunos más bien sitios donde han encontrado cultura prehispánica y el nombre de esas culturas bien aquí estás viendo todas esas figuras que estás viendo son impresionantes son de culturas de aquí de huachimontones de los alrededores incluso algunas son de los estados que colindan como colima michoacán nayarit la mayoría de estas figuras son réplicas si por eso las ves brillosas muy nuevas estas no son originales comparadas con las que vimos en las primeras diapositivas que pues ahí si se ven talladas a lo mejor un poquito rotas etcétera que son originales aquí están otras de las réplicas de las culturas que había aquí en occidente muy interesantes vale mucho la pena conocerlos hay unas mesas donde están exhibiendo los cuadernillos por decir así de los arqueólogos de Phil Wigan a Celia García y su equipo de trabajo y están muy interesantes los dibujos como ves ahí por ejemplo en el centro si la deformación del cráneo hacia arriba muy interesante para ver cómo eran y obviamente dónde las están tomando pues de las estatuillas estatuas que se han encontrado en las excavaciones y a la derecha vemos dibujos de los huachimontones del área geográfica que hicieron durante los descubrimientos bien aquí estamos viendo pues una punta de lanza muy interesante muy bien tallada que también está en esas mesas esta es una figura que representa la cara de un hombre si no la ves vámonos a la siguiente para que se vea un poquito mejor bien bueno aquí en la parte izquierda es el cráneo digamos la representación del cráneo de una persona y en la parte derecha está un ojo arriba otro abajo la nariz en la parte central y unos labios muy gruesos y dijéramos tipo como negroides esa es la figura ahí están otras hachas puntas de hachas y un no sé a lo mejor proyectil tipo de boleadoras y bueno ahí está mi mano más o menos para que te des una idea del tamaño bien esta parte es como un cuaderno al que puedes ojear y ver estas figuras de cómo eran las culturas en aquellos tiempos tanto el decorado de las casas como las personas es muy interesante cuando vayas esto está en una pared y le puedes dar la vuelta para que veas cómo cambia de imagen bien aquí está uno de los famosos metates verdad para preparar la comida y mi mano ahí como referencia del tamaño porque este era de los más grandes había otros más pequeños digamos que más portátiles para moler la comida incluso la carne la ablandaban el frijol el maíz ahí lo lo molían el aguacate y hacían comida muy rica bien estas son fotografías que se tienen de varias imágenes y en la parte de atrás tienen los escritos y las anotaciones de los arqueólogos originales que descubrieron estos lugares esta es una de las novedades esto no existía antes cuando estás ahí en el museo en el centro interpretativo o hechimontones en la parte del mirador si tú vas ahí al mirador vas a ver un caminito y te lleva a esta reconstrucción de una de las casas del tipo de casas que había en las plataformas que rodean a los famosos a las famosas pirámides circulares entonces es muy muy interesante verla para ver una reconstrucción de cómo podría verse y cómo estaba decorada aquí está un acercamiento para que veas que básicamente pues lo hacían con material de la región verdad algo parecido a la a la caña con con paja este con lo recubrían este y y pues para alejar no a los mosquitos y otras cosas muy muy interesante aquí estamos al interior con algunos canastos sí que podrían haber sido usados en aquellos tiempos y bueno para la gente que quiere ver cómo vivían y la gente que se interesa en diseño y arquitectura va a ser muy interesante entrar en esta casa y bueno pues así se ve desde la parte digamos de atrás del museo interpretativo y pues es muy interesante entonces sí te recomiendo esta es la última diapositiva que vayas y veas las novedades de este centro interpretativo espero te haya gustado el vídeo compártelo deja tus comentarios y nos vemos en el siguiente espacio despacio chau